Precioso Jesús Así como corren, las aguas del río, iban a la mar Recibe el poder de Dios hermana, donde las nubes se van a marcar y luego la tierra se van a abrir Espíritu Santo de Dios, oh Cristo glorioso Hoy vengo a decir, como una pasija Vengo a servir y a todos los pueblos Poder anunciar Que eres el rey Que nos viene a llevar Bendice la vida, mi hermana solista, el lindo Oh Cristo glorioso Bendice lo más Hoy vengo a decir Una pasija Dispuesto a servir Y a todos los pueblos poder anunciar Que eres el error que nos viene a llevar Gracias Espíritu Santo Que eres el error que nos viene a llevar Gracias Espíritu Santo Y te amabas, y te amabas Es Dios lo que soy Ay, te amabas, y te amabas Amado, amado mío Gracias Espíritu Santo Y te amabas, y te amabas Y te amabas, y te amabas Las aguas del río Y te amabas, y te amabas Y te amabas Donde las nubes Y te amabas, y te amabas Y te amabas, y te amabas Hoy vengo ante ti Y te amabas, y te amabas Y te amabas Y te amabas Y te amabas, y te amabas 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 El rey que nos viene a llevar Que tú eres el rey que nos viene a llevar Por eso yo te cantamos con todo mi corazón Gracias te amamos Adelante mi hermana feliz Adelante las cosas que nos vemos Te bendecimos mi Padre Gracias Jesús Gracias